Los controles parentales y las configuraciones de privacidad pueden ayudar a mantener seguros a sus hijos en sus dispositivos y en línea, pero a veces, configurarlos puede resultar complicado. Aquí tienen algunos consejos que le ayudarán a empezar. Revise las opciones de control parental y la configuración de privacidad en todas las redes, dispositivos y aplicaciones que usa su hijo. Esto incluye su red Wi-Fi del hogar, televisores, teléfonos, dispositivos de juego, tabletas y aplicaciones. Elija las configuraciones que sean adecuadas para su hijo y su familia. Considere utilizar bloqueadores y filtros de contenido para evitar el acceso a contenido inapropiado. Límites de tiempo para gestionar el tiempo frente a la pantalla en determinadas horas del día. Herramientas de monitoreo para hacer un seguimiento de los dispositivos y configuraciones de privacidad y seguridad para controlar sus datos. Hable abierta y honestamente con sus hijos sobre los controles que elija. Hágale saber que el objetivo es protegerlos mientras aprenden a usar la tecnología de manera segura y responsable. Incluya a sus hijos mayores en cualquier decisión sobre las configuraciones. Revise las configuraciones con el tiempo a medida que su hijo demuestre más responsabilidad e independencia. Recuerde, se trata de construir confianza y comprensión juntos. Usted puede hacerlo. Para obtener ayuda en la configuración de controles parentales, visite AT&TScreenready.com. Guías de control parental.